Voy a pasar over por la manga y teniendo mi blusa abierta en su totalidad voy a pasar over por todos los contornos porque la blusa no se cierra con puntada de seguridad por cuanto lleva cierre, entonces le vamos a pasar over por todo el contorno. Además nos ayuda que si de pronto a la persona le quedara estrecho y tuviéramos que aflojar no tenemos que desbaratar over sino que desbaratamos solo la costura y ajustamos. Bueno yo ya le pasé la over por todo por todo por todo o el zig zag si tienes zig zag en tu casa por todo el contorno, ahora vamos a pegar el cierre, quiero decirte que el cierre de una blusa siempre irá al lado izquierdo, entonces voy a tomar mi manga que me concuerde. Todo me debe concordar desde el filo hasta la costura y voy a coser, yo ya coloqué el piecito para pegar cierre, como yo le dejé dos centímetros para costura, yo ya tengo mi medida que mi dedo mide dos centímetros, esta amplitud de mi dedo, entonces yo uso pues mi dedo para darle esa medida y si no, usted lo que puede hacer si quiere y me sigue la corriente es medirse los dos centímetros, si mira yo ya tengo la medida los dos centímetros y si hace una marca y el dedo le sirve como guía, entonces yo voy a medir después de la manga, voy a bajar cinco centímetros, bajo cinco y entro los dos y quiero decirte que se consigue cierre invisible o el normal, el que quieras, sí, cierre invisible o el cierre normal y debes conseguirlo por treinta centímetros. Yo siempre les coloco de estos porque es que la verdad el invisible se daña con verlo, entonces si usted lo está haciendo y la persona se lo mide tres y cuatro veces, a la quinta vez se daña y esta blusita es una blusa que se la van a tener que colocar todos los días, entonces, ah bueno, o salvo que la persona te diga, no, por favor, no me voy a colocar esa clase de cierres en invisible, pero pues la gente que me conoce ya sabe que yo coloco esta clase de cierre. Yo tengo una medida en mi máquina y es desde este punto hasta este punto, voy a decirle cuánto me da, diez centímetros, nueve, perdón, sí, yo ya tengo esa medida para dejarle la abertura, pero esa es una talla S, si fuera una talla L, por ejemplo, tengo que dejarle siquiera doce centímetros de abertura porque además le voy a subir tres de doblado, entonces tengo esa medida que son nueve y le voy a quitar tres, me quedaría una abertura de seis centímetros, sí, pero es mi medida y hay gente a la que le gusta esa medida más larga, entonces usted la puede dejar más larga, entonces yo ya tengo esta medida pues aquí y lo que voy a hacer es colocar mi piecito ahí, marcar la medida, si la quiero más larga pues le pongo una cinta ahí y a partir de allí voy a pegar mi cierre. Ahora, estoy usando el pie de cierre, el que es par, porque hay dos clases de pie de cierre, este que es genérico que lo usan para toda clase de cierres y hay el otro que viene izquierdo y derecho que queda más bonito el cierre, el cierre, la puntada me queda más cerca a los dientes del cierre, ese es el que estoy usando y como yo dejé dos centímetros para costura, entonces voy a mover los dos centímetros para costura. Y bueno, hay tantas maneras de pegar un cierre, la verdad yo aquí lo voy a dejar guardado, entonces como lo voy a dejar guardadito voy a tomar, déjame yo cojo la tiza aquí, aquí viene la puntada en donde cerré la manga, cierto, entonces voy a coserlo 0,5 más adentro de esa puntada, voy a colocar allí los dientes del cierre, ahí en el 0,5 y así mismo hago para la falda, para el pantalón cuando tiene, cuando tiene la aletilla ahí del mismo pantalón, allí, ahí está, mira me queda 0,5 más afuera, ¿para qué? para que ahora que yo le voy a dar la vuelta, entonces no hay problema, cuando yo volteé este, ¿sí? cuando volteé este, mira, 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 cuando lo volteé queda totalmente tapadito, entonces vamos a ubicarlo de manera que lo podamos coser, dame un segundo, voy a ubicar este enredadero que tengo aquí, pues yo lo pego así, pero hay otra gente que lo pega diferente, hay unos que dejan que se vea, que se miren los dientes del cierre, también puede ser, ya es la forma como usted lo quiera hacer, no sé, se me olvidó decir que pegamos el cierre de abajo hacia arriba, ¿no? porque la blusita va a abrir de abajo hacia arriba, entonces, como yo he dejado dos de costura, yo ahí no tengo problema, mira, ella va a pegar, a coger completamente la tela, los dos centímetros, y, bueno, no le cambie el piecito al cierre, técnicamente tendría que cambiarlo, pero me sirve porque tengo bastante tela, entonces el piecito me alcanza a coger la tela de debajo y el cierre, cuando hay poquita tela, entonces cambio el pie de cierre para que me quede bien pegadito, entonces vamos a coser, en la parte donde cogemos el bolsillo, vamos a tener cuidado que no nos quede arrugado, y en la parte de abajo como está tapado, vamos a tener cuidado con el dedo de que no vayamos a coger la cabecita del cierre, y voy a llevar ese pez punte, lo voy a llevar hasta abajo, muy bien, entonces, entonces compañeras, miren, de esta manera está pegado mi cierre, y voy a pasarle la costura al del lado de adentro, a esta, o sea, este cierre queda bien repisado, tiene que hacer muchas peripecias, es para que se le descoza, o que el hilo sea muy malo, quiero decirte también que, si te vas a dedicar a la dotación empresarial, voy a meter esta piecita que me queda aquí como por fuera, la voy a meter, que si te vas a dedicar a la dotación empresarial, pues el hilo que debes utilizar para esta clase de trabajo, es hilo más grueso, se consigue por gramos, hay uno, el normal, el de tela normal, el de tela elegante, pero fino, se consigue de 120 gramos, y creo que es gramos o calibre, y el de pijameros, el de overoles y todo, es de 75, o haya uno que es aún más grueso, como el de jean, porque como es tela para, es material para trabajar, entonces necesita que esté bien reforzado, mira, la puntada me queda, sobre los 0,5 entraditas, entonces no se va a notar, y este mismo procedimiento, lo hago para falda, y lo hago también para pantalón, cuando tiene la pretina integrada, ay, esto no me cortó, ya, corté el exceso del cierre, porque yo siempre los compro más largos, siempre, ¿por qué los compro siempre más largos? además valen 50 pesos más, ¿por qué? porque me da mucho susto, que se me vaya a quebrar la aguja con esto, cuando quedan fijos, fijos, me da, porque ya me ha pasado, no, paje mi olvido, y se me quebró la agujita, entonces se perdieron ahí 2,000 de la aguja, entonces prefiero perder como 0,5 centavos, a perder los 2,000 de la aguja, muy bien, ya pegamos el cierre, ahora nos vamos a ir a hacer los doblados, voy a cambiar el pie de cierre por el normal, vamos a realizar el doblado de la manga, ya cambié el piecito del cierre, entonces voy a abrir la costura, y como la manga tiene un piquete abajo, que queda como salidito un centímetro, ese piquete que se me forma en la costura, ese es el que voy a doblar, y esa es la guía para subir mi doblado, pero entonces, si usted todavía, si usted es él, pues le cuesta, váyalo marcando, va marcando de esta manera, le voy a hacer un doblado de 2,5 centímetros, porque eso fue lo que le dejé, entonces lo va marcando con la cinta métrica, o coloca aquí una guía, pero entonces, como en esto tengo la práctica, y ese dobladito, ese que uno le hace a la manga, es muy bueno, la manga misma se va acomodando, mira lo rápido que es, cogerle el doblado a nuestra manga, ahora vamos a hacer el otro lado, el otro lado, irá confeccionado, todo, hasta los 8 centímetros de la abertura, entonces ahí, vas a observar, cómo es, la medida, con la aberturita, esa que yo, la señal, pues que hago yo ahí, hay gente que señala la máquina, para bolsillos, yo tengo una amiga que tiene toda la máquina señalada, todo es increíble, dice, esta es la medida para las pinzas, esta es la medida para el bolsillo de la chaqueta, esta es la medida, la tiene toda señalada, con cinta la señal, yo le dejé, recuerda, dos centímetros, entonces, mi dedo lo pongo ahí, esa es mi manera, para decirle también, que previamente, he corroborado, que estos, costados, me coincidan, porque a veces, cuando se filetea, por ejemplo, después de la over, tienen la tendencia a recogerse, o corte mal, y entonces, ya es muy maluco, cuando ya estoy en este proceso, parar, y empezar a igualar, entonces, mira, voy llevando, 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 y cuando la máquina, cuando mi tela llegó aquí, que está arrastrada por la máquina, ahí, remato, ahí sí remato bien, y voy a cortar, y vamos a realizar, el doblado de la manga, el piquetico ese, que uno le hace, que saca un centímetro, hacia afuera, en el doblado de la manga, para hacerle la formita, ese es muy chévere, porque el mismo nos da, nos da la forma, ahora, y si usted por ejemplo, está empezando, entonces, si usted está empezando, yo le voy a dar un consejo, márquelo, márquelo, contiza previamente, si quiere hasta lo plancha, previamente, y ya va a la fija, por donde coser, ese doblar, muy bien, que nos falta, el doblado, de la parte de abajo, de la blusa, para que acabemos, entonces, yo voy a mirar, cómo están, mis costados, están igualitos, míralos, están igualitos, entonces, voy a subir, los tres centímetros, que le voy a dar al doblar, voy a marcar, y, voy a coserlo, yo, yo lo coso, por el lado derecho, volteo la pieza, y por el lado derecho, ¿por qué? porque, como le damos, una especie, como de redondito, a la blusa, entonces, realmente, ese dobladito, se hace más maluco, para hacer, porque se embolsa, cuando lo hago, de esta manera, y voy tanteando, el lugar de la over, la parte de la máquina, me va recogiendo, todo el embebido, que hay, por causa, de que quedó, el dobladillo, redondito, entonces, mira, yo voy, voy pampeando, o voy tocando, pampear, es una palabra, de mi mamá, mi mamá decía, vaya pampeando, vaya pampeando, pampear, es tocar, voy tocando, donde está, el over, de mi máquina, y por ahí, voy cosiendo, y mira, hermoso, que nos queda, nuestro doblado, por un lado, y por el otro, y queda derecho, además, porque a veces, cuando uno lo hace, por el posterior, por estar pensando, en que hay que acomodar, esa bolsa, que se hace, va quedando torcido, por el otro lado, si, entonces, queda derecho, por un lado, y queda derecho, por el otro, ahora vamos a hacer, la otra parte, voy a tomar, la medida de este, porque me deben quedar, igualitos, estoy trabajando, una talla S, pero todo, 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 es práctica, si, entonces, si, va a empezar, y usted nunca lo ha hecho así, pues, entonces, colóquele alfileres, si, lo va, así, lo va, le va colocando, los tres, lo marca, le pone su alfilerito, y cuando ya lo tiene alfilerado, todo, que se da cuenta, que los costados, le coinciden, todo, entonces, ahí ya, empieza a pasar la máquina, y nos quedó lista, para la foto, nuestra blusa, ya la terminamos, solamente me falta, hacer el figurado, de esta parte, cuando ya tengo esto aquí, voy a abrir, y por la parte de encima, bueno, hay gente que lo hace por debajo, y también es válido, pero a mí me gusta la parte de encima, porque yo estoy observando, cómo me queda la costura, la gente no se fija tanto, en cómo está de derecha, la costura por debajo, sino, que esté derecha, la costura por encima, nuestra blusa, y yo espero, bueno, no la hemos acabado, mentira, nos falta, pasar, el pespunte, por este lado, entonces, voy a empezar, voy a empezar de esta manera, por aquí, y voy a ir dando la vuelta, ese es el por qué, yo dejo el pespunte, para lo último, porque al pasar el pespunte, así, voy, perdón, a sujetar, el hombro también, ahora, hay, hay pijameros, a los que, se les hace, ya depende de cada persona, se les hace pespunte, en la manga, realmente, yo no le hago pespunte, en la manga, solamente a las del hombre, a las de hombres, si le hacemos pespunte, en la manga, a la de mujer, no le hago pespunte, en la manga, porque me parece, que les queda muy elegante, sin el pespunte, pero si la persona, y el modelo que te dan, lo exige, hay que hacerlo, ok, y aquí, me gusta asegurar, mira, volteo, hay otras, que también, llevan pespunte, en el hombro, pero yo, para mujer, no le hago pespunte, en el hombro, para, para caballeros, sí, porque pues, ellos son más rudos, ahora, voy a ir, dándole, el pespunte, bien cerquita, y si quieres, usa, si quieres, usas, el pie compensado, a ver si lo tengo, por aquí, se los enseño, no lo tengo, por aquí cerquita, tengo, es el de pegar, sesgo, y es bueno, si van a trabajar, dotación empresarial, es bueno, que se consigan, todos los piecitos, de la máquina, voy a aprovechar, este espacio, mira, este pie, es el de pegar, sesgo, viene derecho, y viene izquierdo, y queda perfecto, usted solamente, cambia el pie, y pega sesgo, y no se está complicando, de que se le salió, un poquito, de que le quedó, torcido, y un poquito, de que por aquí, que por allá, ¿no? Eso usted coloca, ese sesgo, en ese canalcito, y se fue, entonces, por ejemplo, el piecito, de hacer sesgos, también consiga, hacerlo poquito a poco, vaya consiguiendo, sus piecitas, porque son necesarias, para ayudarnos, pues, hay un piecito especial, para hacer estos pespuntes, que se llama, el pie compensado, ¿por qué no lo uso? Porque ya me acostumbré, a trabajar con este pie, y la verdad, me quedan bien, y aprendí, lo que les decía, a no mirar la aguja, sino mirar, el canal, de la, del pie máquina, que ese es el que, me está dando la dirección, la máquina, se mueve, con mis pies, si con el pedal, entonces, voy observando, es el pie de la máquina, y mira, queda excelente, y ya, yo siempre digo ya, y no hemos acabado, en este punto, me faltó, antes de cerrar, toda la blusa, antes de ponerle manga, y de ponerle todo, cuando pegué el hombro, ¿te acuerdas? cuando pegué el hombro, que ya había pegado esto, ahí era que yo tenía que, pasar este pespunte, pero, la despistada, me sirve, ¿para qué? para enseñarle, que es más difícil, hacerlo así, se puede, claro, perdón, se puede, claro que se puede, pero es más difícil, sí, porque se tiende, a embombar, la pieza de abajo, cuando lo hacemos, al principio, porque todo es un proceso, me salte un proceso, ahora me cuesta más, entonces, cuando lo hacemos al principio, se hace de una vez, sin estar pendiente, de que hay, que se recogió aquí, ojalá no se me vaya a recoger aquí, mira, observa, ves, que es más difícil, y que por lo general, yo lo hago, de por el derecho, por el lado derecho, para evitarme las bombitas, que hace siempre, esas curvitas, a mí, en mi esquiste, se me fue, pero ya lo hicimos, ok, ok, y ya, ahora sí, ya, acabamos, nuestra blusa, se la voy a colocar, un maniquí, para que la observes, a ver cómo nos quedó, ok, ya, todita acabada, y solamente me faltaría irme, a la plancha, entonces, miren, esta, es la blusita, si, es una blusita, pijamerita, el cuello en B, es diferente, si, si usted le ve esto aquí, es porque este no es el busto de ella, miren, note que, le queda grandísimo en el busto, no es el busto de ella, cuando la persona, coloque el busto, ya le va a quedar bien, y, vamos a mirarlo, por la parte del posterior, míralo, ok, me falta solamente planchar, eso es lo que me falta, y ya, queda muy bien acabadito, y queda muy preciosita, así que compañeritas, manos, y compañeritos, manos a la obra, a hacer sus blusitas, pijameras, ya, Dios les bendiga, y hasta una nueva clase, con Licia Enseñanza, donde, en otra clase de confección, vamos a aprender a hacer el cuello en B, de diferente manera, y, ahora, nos vemos, vamos a aprender, y, Gracias por ver el video.